¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Vlogs en este canal. Hoy estamos de la ciudad de Santa Marta, específicamente en Taganga. Nunca hemos venido a esta parte de Santa Marta, así que es una nueva experiencia. También vamos a ir al Tayrona a ver qué tal. Yo ya fui, Javi no va a ir, así que una nueva experiencia juntos para compartir la naturaleza y demás. Y les voy a mostrar la vista que tiene este hotel donde estamos porque ambos es súper bonito. Bueno, esta es la vista del hotel. Es así, como tú, súper, como hippie, digo yo. No hay piscina ni nada, está como el mar. Y nos dimos cuenta, pues no sabíamos que ahora como que viene la gente con los mercaderos para ir a las playas del Tayrona. Que obviamente son más bonitas. Como tal, bañarse acá. Solamente ese es mi lugarcito de allá. Entonces digamos que por hoy. Bueno, llegamos ayer en realidad no les va a ver nada, pero llegamos a ser en la tarde. Entonces, la verdad, la pasé durmiendo. Allá podemos estar en la playa, que lo puedo hacer hoy. Y ya mañana vamos a ir al Tayrona. Pero miren que la vista es espectacular. Las montañas, el mar, el cielo. Y es como un mercadito por acá, para pasar a la gente. Está chévere. Bueno, y anoche fuimos a comer a este lado. Es súper bonito, con música. La comida estuvo riquísima. Les voy a mostrar unos videos que grabé ayer. Estuvo súper chévere. Y realmente es un viaje como de descanso. Porque así hubo semanas agotadoras. Y solo tenía productivos abiertos del aniversario. Así que vamos a ir al Tayrona a probar. Como siempre, el tour por la habitación. Es una habitación pequeñita. Pero miren que la vista es espectacular. Y realmente dormimos de una noche. Yo siento que dormí bien. Es bastante frío. Bueno, idealmente sería con una sola capa. Pero no tienen esta habitación. De pronto nos cambian. Pero pues ya estamos como acomodados. Menos a visitar trabajando. Un hombre muy trabajador. Y por acá está el desorden. Nos hemos organizado en los cajones. Porque no sabemos si nos van a cambiar. El baño. El televisor que funcionó bien. Y tiene parábolicas y todo. Este espejito. Y yo que estoy lista. A ver si hoy me meto a la playa. Y les iré contando qué más hacemos el día de hoy. Bueno, eso es hora en este momento. Porque ya voy a estar trabajando. Porque pues hoy es viernes. Así que la cuestión de que cumplen sus labores. Yo también trabajo. Pero puedo trabajar desde acá. Así que eso es lo bueno de David. El emprendedor por ese año. Y ya se lo pongo. Está súper chévere. Y no me he mojado mucho el pelo. Porque es tarde. Me voy a ver con alguien. Muy especial acá. De letras. Que ustedes van a ver más adelante en este vlog. Entonces no me quiero mojar mucho el pelo. Porque luego me lo mojo y quedo. Ustedes ya saben cómo quedó. Mire, ya. Despega. ¿Qué apareció el video? Saluda. Hola. ¿Cómo te fue trabajando? Bien, bien. Bueno, ya estamos yendo a almorzar. Es muy fácil. Y les quiero mostrar cómo es por acá. La entrada a la play. Parte de los restaurantes, perdón. Que son así como tan burguesa. Como ricos. Con música chévere. Y hacia el otro lado. Donde ya vamos a caminar. Nos encontramos. En las casetitas ya más económicas. Donde tienen los almuerzos y pescados de propios de esta entrada. Y vamos a ir a una casetita donde almorzamos ayer. Nos pareció económico y nos pareció rico. Y está lleno de muchos perros. Por Instagram les he mostrado todos los perros que hemos encontrado en la playa. Y acá están las personas que están viajando para las playas. Que están en el parque Cairona. Pero ese tour lo vamos a hacer el día de mañana. Esa ya es el hostel hostal. Nos estamos quedando. Y miren que acá al frente podemos conseguir todo. Es un de uno. Para comer acá en la calle. Venden cositas. También hay un mercado económico. O sea, como cositas de ateo y comida y demás. Y vamos a ir al restaurante. Es este. Bueno, ya estamos listos. Les cuento que nos cambiaron de habitación. Y no fue por nosotros esta vez. No fue, bueno, no fue por mí en realidad. Sino que era otra de las que nos iban a dar. O sea, esta. Y la de ayer estaba ocupada. O sea, imagínense en eso. Pero bueno, ya estamos en la nueva habitación. Se las voy a compartir. Está linda. Además tiene una mesa. Y bueno, ahí habría podido trabajar mejor. Está un poco más amplio. El espejo. Lo mismo. La mesita. Las maletas. Uy, el baño. Me da el desorden. Gracias. Por acá las cosas. Y bueno. Así vamos. Así vamos. Y ya estamos listos para salir de Tangangam. Bueno, y acá estamos en el estudio de Tam. Ya grabamos un video súper cool que le voy a subir próximamente para que lo vean. Y estamos acá. Ella va a hacer ahorita un en vivo. Así muy chévere. Y luego vamos a ir. No sé a dónde vamos a ir. Pero sé que vamos a salir. A alguna parte. Sorpresa, sorpresa. Y bueno, voy a mostrarles qué está pasando acá en el estudio. ¿Cómo te has sentido? Él ha estado trabajando. Un hombre muy juicioso. Bien. Y tú tienes espacio muy bien. La camisa colorida. El fondo colorido. Deberías tomar una foto. ¿Qué te ha parecido el lugar de Tam? Genial. Está todo muy chévere. Genial, ¿no? Sí. Ya sabes. Le dejo también para. Necesito dar luces. Y por acá, doña Argelina. Trae unos agua. Saluda a mi otro video. A su otro vlog. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo nos quedamos ahorita? ¿Es que hay farra? Yo estoy palentando. No se preocupen. Es que hay farra. Es sorpresa. Es sorpresa. Es sorpresa. Está marcando mi cartillita. Ya grabamos el video. Ya está más relajada. Acá va a empezar a marcar. Ya pasó el pánico exélico. Ya, ya, ya. Ahora está más relajada. Y ella ya tiene un envío. Así que va a ser muy chévere porque vamos a poderla ver cómo haces los envíos. Porque es la reina de los envíos, literalmente. ¿Por qué? Sí. Porque tú sí haces envíos. O sea, yo creo que hago un envío una vez como al año. Lo cual yo sé que está mal. Pero tú haces bastantes envíos y es chévere. O sea, como muy suelto. Lo haces ya, entonces. Gracias. Chévere, chévere. Y ahí está marcando. ¡Uy, qué lindo! Bueno, por aquí estamos con un marcador punta cónica que nos permite lograr trazos delgados. Y gruesos. Entonces, cuando yo bajo, el trazo me queda un poco más grueso. Y cuando subo, trabajo solamente con la parte más delgada. Bueno, y les dejamos otro tip. Hola a todos, buenos días. Ayer no les seguí grabando, pero luego que estuvimos con Tam. Ella nos invitó a comer súper rico. Luego fuimos también a un barcito a tomar algo. Llegamos tardecito. Y hoy también madrugando porque es el día de Tairona. Así que ya estamos listos. Ya les voy a compartir mi outfit. Vamos a ir a desayunar porque a las 8 nos recoge un carro que nos va a llevar hasta allá. Obviamente pueden también ir en bus, hacer como dos transbordos, algo así. La verdad es que nos queremos evitar todo eso porque estamos súper cansados. Porque la caminata va a ser larga. Así que preferimos llegar hasta allá. O también desde acá a Tacanga salen las lanchas. Pero queremos como vivir la experiencia de caminar, de ver como todo el paisaje y demás. Así que ya vemos mi outfit. El outfit vestido de baño listo. Un short y esta camisera. Para ir así como bien vestidos como para el sol y además solo nos protejamos del sol. Y ya así un outfit chévere. Igualmente llevamos otro robo para cambiarnos. Por si después la de vuelta, si estamos mojados y demás. Tomaron unas fotos lindas. Y claramente tenis. Me traje estos que ya están un poco bastados por si de pronto se mojan. O cualquier cosa y le toca traerlos en la maleta mojados o algo. Entonces estamos preparados. Y, oh Dios mío, mita mi cara, sí. Vamos para el desayuno y listo. Bienvenidos a esta aventura de Marta y otra. Para el desayuno y listo. Bueno, acabamos de llegar a la entrada en Teirona. Después de como una hora, sí, una hora de viaje. Vamos a andar a comprar las lindas. Y hay una fila en la compra. Vamos a sacar la entrada. Estamos esperando para pagar. Ya compramos un seguro que costó 6 mil pesos. El seguro es por día. Ahora falta ver la entrada que no sé todavía cuánto vale. Y listo. Fue una hora larguita. Me iría como mareando ya. Pero bueno, ya estoy tomando energías para iniciar a caminar. Bueno, ya vamos entrando. Y cuéntanos cuánto costaron las entradas. Bueno, hay que pagar un seguro. El seguro se paga por día por persona 6 mil pesos. Y aparte de eso, pues la entrada al parque cuesta 55 mil por dos personas. Bueno, acá no se puede subir en este bus que vale 5 mil y te ahorras 5 kilómetros. O sea, como para la entrada ya como tal de el parque. Así que vamos a pagarlo. Y ahorramos una pequeña caminadita. Y acá está el mar. El recorrido. Lo chévere es que hay el senderito que está hecho de estas maderitas y demás. Y ahí te guían hasta llegar a la playa que queremos llegar, que es Cabo San Juan. Y vamos acá en medio de la naturaleza. Vamos con energía. Les estaremos mostrando a medida que avancen las horas de caminar. ¿Cómo vamos? Ya empezamos a bajar. Al fondo se escucha el mar. Las huellas fuertes pegando con la costa. Veo el mar. Me suena el mar. Bueno, llegamos a la primera parada. Aquí se puede tomar fotos mirando hacia el mar. Y acá vienen helados y agua. Esta es la vista. La primera vez que vine uno se podía hacer en esta piedra. Y ya la cerraron de pronto por peligrosa. Y así es la vista. Y allá se hace la filita para tomarse una fotito allá. Les estamos mostrando para tomarnos la pique. Caminando como... Caminando como... Bueno, si van a ser los dos. Este es un poco el calcito. Ya tienes senderos chéveres. Can we take some time? So we can talk until the birds wake up. Fill up each other's empty cups. Share stories from our lives. From when we said goodbye. We could try to find what we left behind. Take the good from the bad. Leave the rest to the time. If we feel the same when we're sober. Then maybe we can start over. If we feel the same when we're sober. Then maybe we can start over. Ya mire como me echó el bloqueador. ¿Qué es eso? Que no vi. A veces estoy haciendo el bloqueador. Y acá venden helados. Y estamos parando a tomar agua. Es que no me vi. Y bueno, aquí vamos. Aquí vamos. Ya nos falta como que media hora más. Para llegar a Cabo San Juan. Según parece. Estamos llegando a la primera parada. Así que es como la piscinita. Creo que se llama. Sí. Y voy con este bolito que me lo dieron por ahí. Pero es que no sabía. Yo nunca he contado eso. Cuando estuve en la universidad me caí. Jugando tenis. Y me lesioné la rodilla. Y de ahí mi vida cambió. Porque dejé de bailar. Hacer ejercicio. Me operaron de la rodilla. Entonces pues me duele realmente. Y ya estoy un poquito cansada. Pero bueno. Ahí vamos cumpliendo la meta. Me operaron de la rodilla. Me operaron de la rodilla. Y ya están. Y ya están. Pero bueno. la verdad no sabemos si nos vamos a quedar y ya está la playita que la puedo mostrar el famoso Cao San Juan miren qué belleza ya está Javier grabando ay yo necesito llegar a comer algo quiero meterme al agua porque estoy súper acaloradísima y miren está en la entrada tiene primeros auxilios y hay bastante gente guau como harta gente buena en la playa hay bastantes personas la idea es como una cerca de ir a la playita traes comida y es como nosotros sabemos nuestra comida pero también venden ahora como sándwich hay un súper gran restaurante o sea de todo así que está chévere miren el kiosquito acá al mar y vamos a comer unas cositas pero también como les acabé de contar también venden cosas y bueno está súper chévere pero creo que hay demasiada demasiada gente no puede faltar la salchicha el pan bueno agüita en galletas y otras cositas y si no te hagan bueno por lo bueno acá hay cositas para comprar cerca dos horas después cuento que acabamos de llegar fue una orisea dios mío nos hemos protegido porque no saben una hora alta mar y lluvia mejor dicho yo iba rezando todo el camino mojados no de todo a nadie bonito bueno lo que se hagan bueno es ahí fue una buena lo que se hagan bueno